Este video es patrocinado por SoundScouts, la prueba de audición para niños. Ve a soundscouts.com diagonal curiosamente para obtener una descarga gratuita y probar tus oídos. Vivimos en un mundo lleno de sonidos, por eso tener oídos es sumamente útil. La capacidad de escuchar nos ha ayudado a detectar posibles peligros, encontrar recursos y hasta hacer amigos. Por eso no sólo los animales hemos desarrollado este sentido. Bacterias, plantas y hongos pueden percibir y generar diferentes frecuencias. Sí, hay muchísimos sonidos que no escuchamos y por eso hoy nos preguntamos ¿cuál es el sonido más fuerte que puedes escuchar? El sonido es una onda de presión que se propaga debido a la vibración de un objeto. Pero ¿qué sucede realmente? Si chasqueas tus dedos, el movimiento genera un desplazamiento de las partículas que están alrededor, provocando que vibren. Esa energía se transfiere cuando chocan con las siguientes y luego con las siguientes propagando el sonido. Hay áreas en las que las partículas se concentran y áreas donde se dispersan. Esta diferencia de presión forma una onda. Las partículas no se mueven junto con la onda, sino que vibran en su lugar pasando la energía. Por eso, para que haya sonido, es fundamental que haya materia que lo conduzca. Funciona algo así. Imagina que hay una fila de personas esperando en el banco. Justo cuando vas a formarte, te tropiezas y caes sobre la última persona de la fila. Esa persona empuja a la siguiente en la fila y así sucesivamente. Como fichas de dominó, la persona sobre la cual caíste no se desplazó. Únicamente transfirió el movimiento a la siguiente y fue necesario que hubiera personas para que se propagara. De lo contrario, te darías un buen trompazo. El sonido tiene dos dimensiones que podemos medir. Frecuencia y amplitud. La frecuencia la medimos en hertz y es el número de veces que se repite la onda en un segundo. Cuando se repite pocas veces, el sonido es grave y cuando se repite muchas veces, es agudo. La amplitud es el desplazamiento de las partículas y la podemos relacionar con la presión de la onda. Si la onda es muy amplia, las partículas se desplazan mucho, se genera mucha presión entre las partículas y el sonido es fuerte. Cuando la amplitud es menor, hay menos desplazamiento, menos presión y el sonido disminuye. La relación entre la intensidad del sonido y el límite de nuestra capacidad auditiva la representamos con los decibelios, la unidad que usamos para decir qué tan fuerte escuchamos algo. El volumen. Pero, ¿de qué serviría el sonido si no lo pudiéramos escuchar? El oído externo capta y concentra las ondas y las dirige al oído medio. Ahí, la membrana timpánica vibra con la presión de las ondas y mueve al martillo, yunque y estribo. Con cada movimiento del estribo, el líquido de la cóclea se mueve. Dentro de nuestra cóclea tenemos algo así como el teclado de un piano enrollado. Cada tecla son grupos de células ciliadas que vibran únicamente con frecuencias específicas. Cuando el líquido se mueve a frecuencias altas, se mueven las primeras células. A frecuencias bajas se mueven las de la parte final de la cóclea. Cuando una célula ciliada detecta su frecuencia, transforma el movimiento mecánico en una señal eléctrica que viaja por el nervio hasta la corteza auditiva, donde es interpretada a una impresionante velocidad. Las células ciliadas son las que limitan nuestro rango de audición, que va desde los 20 hasta los 20 mil hertz, y es lo que llamamos sonido. Las frecuencias que no escuchamos por ser muy graves las llamamos infrasonidos, y las demasiado agudas, ultrasonidos. ¿Te imaginas poder escuchar todas las frecuencias? Oiríamos volcanes, terremotos y auroras, pero no sería tan agradable. Un sonido puede ser extremadamente fuerte y estar en una frecuencia que no oímos. El viento produce infrasonidos que llegan a 100 decibelios, tan fuerte como una motocicleta. También tenemos un límite de la intensidad que podemos soportar. A los 125 decibelios comenzamos a sentir un dolor agudo, y a los 140 decibelios, aunque sea por unos segundos, un sonido puede causar un daño permanente a tus oídos. 165 decibelios perforan tu tímpano. Ruidos prolongados también dañan tus oídos. El límite seguro son 85 decibelios por 8 horas. Exponerte por más tiempo puede causar la muerte de las células ciliadas y pérdida de la audición. A 110 decibelios el tiempo de exposición debe ser de menos de un minuto. Los infrasonidos a 110 decibelios causan desequilibrio y cambios en la presión arterial y frecuencia respiratoria. De 85 a 110 decibelios no parece haber mucha diferencia, pero el ruido es más de 320 veces más fuerte. Técnicamente el sonido más fuerte en el aire es de 194 decibelios. Arriba de esto, la enorme cantidad de energía distorsiona la onda y se transforma en una onda de choque. El sonido ya no viaja en el aire, sino que arrastra al aire. ¿Y quieres saber cuál ha sido el ruido más fuerte escuchado por la humanidad? La onda de choque más fuerte producida por el hombre fue la bomba del SAR. Una bomba de hidrógeno 330 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Fue detonada en 1961 como demostración. Produjo 223 decibelios. ¡Pah! ¡Eso no es nada! La explosión del volcán Krakatoa fue de 310 decibelios. Se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia, como si un sonido en Santiago de Chile se escuchara hasta la ciudad de Panamá. La onda de infrasonido le dio la vuelta al mundo cuatro veces y causó elevaciones en las olas. No te recomendamos exponerte a un ruido tan fuerte porque no vivirías para contarlo. Además, ya vimos que incluso un ruido mucho menor ya puede lastimarnos. La mitad de los casos de pérdida de audición se deben a la exposición a sonidos fuertes. Según la OMS, mil millones de adultos jóvenes se encuentran en riesgo de pérdida de la audición permanente debido a prácticas inseguras. Claro que es normal que vayamos perdiendo la audición con la edad. A partir de los 25 años se va perdiendo la capacidad de escuchar frecuencias altas y con la edad también se dejan de escuchar sonidos débiles, como el murmullo de las hojas. Aún así, la pérdida de audición por exposición a ruidos fuertes es preocupante. Seguro después de un concierto o fiesta has sentido que el sonido no es tan claro o te zumban los oídos. Los conciertos pueden llegar a los 120 decibelios. Solo 10 segundos de exposición a ese volumen ya daña tus oídos. Los dispositivos de audio personal oscilan entre los 75 y 136 decibelios. 15 minutos escuchando música a 100 decibelios es lo mismo que exponerte 8 horas a 85 decibelios. El daño al oído es acumulativo y gradual. Quizá no tengas un problema ahora, pero las células ciliadas se fatigan hasta morir y estas no se regeneran. Algunas señales a las cuales estar atentos son ¿Le pides a las personas que repitan lo que dijeron? ¿Otras personas se quejan de que escuchas la tele o la música muy fuerte? ¿Te zumban los oídos y no porque hablen mal de ti? ¿Te esfuerzas mucho por escuchar a los demás? ¿Has dejado de escuchar el sonido que hacen las hojas al moverse con el viento o el ruido del refrigerador? Recuerda que es importante cuidar tus oídos. Evita exponerte a ruidos fuertes o por un periodo prolongado. Escucha música a un volumen moderado y usa protección cuando sea necesario. Si no sabes si el lugar donde estás es muy ruidoso o no, solo pregúntate si tienes que alzar tu voz para hacerte oír escuchar. ¡Curiosamente! Si se te dificulta escuchar, se te dificultará aprender. Uno de cada diez niños y uno de cada tres adultos sufren de pérdida de audición, lo que afecta el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la calidad de vida. Con la aplicación SoundScouts puedes detectar la pérdida de audición en niños o adultos. Ve a soundscouts.com diagonal curiosamente para descargar la aplicación y obtener una prueba gratuita.